Hola y bienvenidos al tercer video sobre el tratamiento del Atlas como tratamiento de las causas. Básicamente siempre hago un tratamiento de los síntomas aquí. Tomo el dolor como si fuera una pastilla para el dolor, pero es importante para mí que también reciban de mi parte algunos consejos sobre el tratamiento de las causas, por ejemplo, para su migraña y en los próximos tres videos les daré exactamente tres consejos que siempre doy a todas las personas, porque la mayoría de los problemas y enfermedades tienen realmente estas tres causas como origen. Eso es naturalmente siempre así. La mayoría de los pacientes con migraña dicen que ya han probado todo durante 30 años. Sí, lo creo, pero lamentablemente en muchos puntos prevalece la ignorancia o los mitos y me gustaría simplemente aclarar un poco. Por eso, muy brevemente, voy a explicar algunos temas importantes. Y aquí, con el video 3, está el primer tema y se trata del tema Atlas. Quien de ustedes tenga algo como mareo, migraña, cambios de clima y estrés, tinnitus, problemas de mandíbula, desnivel de cadera, diferencia de longitud de las piernas, tensión muscular, hernia de disco, problemas sacroiliacos, problemas de mandíbula. En resumen, todo en su estática. A menudo tiene una causa. Se encuentra aquí arriba. Es la primera vértebra cervical C y se llama vértebra Atlas. Desafortunadamente, en la medicina convencional, a menudo está mal vista. Quiero explicarles brevemente con mi ejemplo por qué tengo una especie de fetiche con esto y por qué lo encuentro tan increíble. Primero, con mi ejemplo. En algún momento siempre tuve este punto. Quien también conozca este punto, muy probablemente tenga un desnivel de cadera, porque si se paran ligeramente, notarán suficiente dolor. Así que esto es un indicador. Podría indicar que su cadera está desnivelada. Luego tuve dolores de rodilla y cadera en algún momento y tuve una hernia de disco. La mayoría de las cosas desaparecieron después de mi tratamiento del Atlas. Quiero explicar brevemente por qué. Primero, el Atlas es una vértebra que da estabilidad. 2001. Es como en una casa está torcido arriba y ahora baja. En este caso hasta, por ejemplo, la cadera. Así fue en mi caso. Tenía una cadera torcida debido al Atlas. Tiene que ver con la curvatura, pero eso se explicará bien en un momento. Así que a partir de eso tenía un desnivel de cadera. Lógicamente, cuando uno tiene un desnivel de cadera, tiene una diferencia de longitud de las piernas. Entonces, durante la mitad de mi vida, probablemente he estado caminando con una presión diferente en cada paso y eso eventualmente causó dolor en las rodillas y la cadera. Esto puede llevar a que tenga problemas sacroiliacos, hernia de disco, problemas en el cuello y los hombros, problemas musculares, dolores de cabeza. Si presionan aquí y les hace bien, es porque el Atlas, el occipital mayor y el occipital menor, así se llaman estos dos nervios, ambos provienen del Atlas y del Axis C y C. Aquí detrás de la mandíbula, debajo de la oreja, está su apófisis del Atlas. El mareo y el tinnitus pueden provenir de ahí. Detrás de la mandíbula, como se ha dicho, se encuentra el Atlas. Esto significa que el Atlas y la mandíbula pueden manipularse mutuamente. En consecuencia, los problemas de mandíbula pueden venir del Atlas. Desde un punto de vista osteopático, la mandíbula es el espejo de la cadera. Quien tiene problemas aquí, casi siempre tiene problemas aquí, porque el cuerpo se equilibra en estos puntos nostálgicos. Por eso es importante recibir un tratamiento integral y sobre todo recibir el tratamiento correcto. Sí, el tratamiento correcto, porque lamentablemente hay muchos mitos y mucho trabajo chapucero. Quisiera aclarar un poco este tema. Primero, hay una frase que escucho muy a menudo. El Atlas se hace una vez en la vida. Básicamente, deberías hacerte el Atlas una vez en la vida, pero por supuesto es una vértebra. Si andan envueltos en algodón, se quedará así. Pero cualquier persona que vive puede volver a desplazarse. ¿Por qué está a menudo torcida? Probablemente en mi caso desde el nacimiento. Siempre mantener bien la cabecita del niño. ¿Qué hacen durante el parto? Tirar de la cabecita. Esos son los niños que lloran mucho. Los niños que solo pueden girar la cabeza hacia un lado a menudo tienen un problema de Atlas. Pero eso también puede haber ocurrido en la vida cotidiana. Los clásicos, caída, golpe, accidente. ¿O cuál es nuestro problema actual? Hoy en día primero pasamos ocho horas sentados frente al PC, luego pasamos ocho horas sentados frente al móvil y después dormimos ocho horas con una almohada incómoda en la cama. Y por la mañana nos despertamos con dolor de cabeza. ¿Cómo se acuesta a los niños pequeños en la cama? Totalmente planos, sin almohada y siempre sobre el cuello. Y luego nos sorprendemos cuando tenemos problemas. Eso es, en la mayoría de los casos, el Atlas. Pero también puede ocurrir durante una operación. Por ejemplo, si se les intuba durante una cirugía. Entonces se hiperextiende la cabeza para que la lengua no se trague y se les pueda intubar. Y para eso te ponen una cuña en la nuca. Y esta cuña se coloca exactamente sobre el Atlas. Ahora se queda ahí durante horas y dependiendo de lo que se esté operando, puede ser la rodilla, por ejemplo. Lo cual no es nada delicado. Se cierra y se martilla y ustedes están ahí. Y ellos martillan ahí. No sacuden. Y ustedes tienen esa cuña y luego la gente se abre. Ya he tenido una clienta que dijo que después de su operación tuvo mareo y tinnitus. ¿Por qué? Estas son a menudo las razones. Por eso es importante tratarlo correctamente. Yo voy a hacerme un chequeo una vez al año. ¿Existen algunos mitos además de que se hace una vez en la vida? Sí, mi osteópata, mi ortopedista o mi fisioterapeuta siempre lo incluyen. Primero, los fisioterapeutas. Existen métodos. Yo confío en la fisioterapia. Son súper buenos. Mejores que los ortopedistas. Pero en realidad no deberían tratarlo así porque el Atlas debería ser manipulado 2001. Solo pueden movilizar y ajustar aquí. Si eso fuera posible, el accidente sería mortal. Así que no es posible. Ajustar es una tontería. Un buen tratamiento del Atlas dura en promedio entre 30 y 60 minutos. Esto tiene que ver con la musculatura. Debe ser suavizada y deberíais ir al menos dos veces porque si el Atlas estaba desalineado y se trata, la musculatura tiende a volverlo a desalinear un poco. Personalmente, trabajo aquí con la empresa Atlantomed y tengo el folleto de 2001 que ahora tengo en la mano. También lo he puesto aquí como descarga en PDF. Pueden leerlo si lo desean. Por favor, no se sorprendan. Estos son los chicos en Stuttgart. Estos son los chicos a los que yo mismo voy, Alex y Marcus. Pero están en toda Alemania. Es decir, si visitan la página principal de Atlantomed, el folleto es siempre el mismo y la parte trasera es diferente. Si visitan la página principal de Atlantomed EU, he enlazado tanto el folleto como el enlace debajo. Encontrarán un resumen. Directamente hice clic en la página de los terapeutas 2001. Pueden ver quién es el terapeuta de Atlas más cercano a ustedes. Están prácticamente en toda Alemania. Solo puedo recomendarlo, ya sea Atlantomed u otra empresa. Esto es solo un ejemplo. También hay otras empresas muy buenas, pero con ellas trabajo muy de cerca porque Alex y Marcus se conocen muy bien ahora. Miren si hay alguien sentado cerca de ustedes y sobre todo, lean cómo trabajan. Porque encuentro el procedimiento de Atlantomed muy bueno. Mejor que dejar caer la cabeza sobre una camilla o cosas así. Personalmente no soy fan de eso. Miren esto. Este fue mi video número 3 sobre el tratamiento del Atlas como causa. Acaban de ver que hay muchas causas o muchos síntomas que entre otras cosas son causados por el Atlas. Les deseo mucha diversión y continuamos con el video 4. Esto es própria. Gracias por ver. Gracias. Gracias.